Yo no he entendido el vagabundaje como un oficio, lo he entendido como lo que es, como una carrera. Es una carrera de aprendizaje de la vida. Bueno, yo creo que Zapato Olivella para mí termina siendo como un punto, como un referente para una generación. Sus antiguos compañeros disputamos a los tiburones los cuerpos de los ecovios descuartizados. Bueno, la idea que tenía era hacer un documental que pudiera conectar con el mayor público posible. Siendo un hombre tan importante para la academia, no quería que fuera este un documental académico, que tuviera una exploración detallada sobre su obra literaria, sino que pudiéramos balancear al ser humano con la obra y repito, en sus diferentes capas de trabajo. Así como otros se persignan, yo invoco a Don Quijote. Su idea la atraviesa en su forma de trabajar, en lo que trabajó en medicina, en antropología, en investigación social, en la escritura, escribió literatura, hizo periodismo. Es decir, es un panorama muy amplio, atravesado por una misma idea y tiene una profundidad en todas las cosas que hizo, digamos, profundizó. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Pero dentro de esa cultura popular había un pensamiento mágico-religioso y eso desde luego no comulgaba con las ideas enciclopedistas de papá. Me interesaba era que el paisaje fuera el rostro humano y por eso hay una propuesta de ver al hombre y a la mujer en retratos en diferentes locaciones, en las locaciones que pudimos asistir. Le digo a Don Quijote, procura que no me quiten la sonrisa. Yo no creo que sea este un proyecto que vaya a despertar las vísceras de la militancia afro o étnica en general, pero sí creo que puede conectar con la emoción y sobre el pensarte, ¿cierto? El pensarte esa cosa muy sencilla, de dónde venís, de la importancia de pronto parar un momento y decir de qué estoy hecho yo, de pensar en, tal vez no en la igualdad, sino justamente en la diferencia, de quién soy, quién es mi familia. Despertar un poco el interés en reflexionar sobre eso y ver eso creo que es el objetivo del docu, que obviamente es el recoger el pensamiento a mi modo de ver de este pensador. Me interesa que los jóvenes puedan entender a una persona o por lo menos despertar el interés por un personaje, por la lectura o por su pensamiento. Creo que eso es fundamental. Es una película dedicada a mis hijas para que de pronto algún día entiendan o por lo menos despierten ese interés por eso. Realmente es un cúmulo de emociones que me generó este recorrido y que aspiraría a que pudiera conectar con el público de esa manera. Debiéramos ser humildes, porque la humildad nos conduciría a la sabiduría, pero que no fuéramos modestos, porque la modestia conducía a la esclavitud.